Esta es la primera vez que el Papa se reúne con cardenales de todo el mundo para abordar el delicado tema de los escándalos por abuso sexual de menores cometidos por religiosos y que han provocado una grave crisis en la Iglesia Católica, un tema candente en Alemania, el país natal de Benedicto XVI. Colegio Canisius de Padres Jesuitas en Berlín. Aquí estalló el escándalo en enero de 2010 al conocerse varios casos de violencia sexual por parte de sacerdotes en los años 70 y 80. Y esta institución no es un caso aislado. En toda Alemania surgen acusaciones, como aquí en Baviera, donde la justicia lleva adelante varias investigaciones, aunque la mayoría de los hechos prescribieron. En septiembre la Iglesia aceptó resarcir económicamente a las víctimas, pero es un proceso que lleva su tiempo. Hay un gran trabajo por hacer. Las víctimas nos dicen con todo derecho, nos animamos a hablar después de 20 o 30 años, ahora queremos que esto se solucione rápido. Para ellos es difícil esperar unos meses más, explica la mediadora nombrada por los jesuitas. El mundo entero se conmueve con estos escándalos ocurridos en la tierra natal de Benedicto XVI. La Iglesia propuso ayuda económica, atribuida caso a caso, e incluso asistencia psicológica, pero aún no se conoce ninguna cifra oficial de esas compensaciones para gran pesar de esta asociación de víctimas. Teniendo en cuenta la dimensión del tema, la respuesta de la Iglesia es ridícula, es un cuchillazo por la espalda para las víctimas, aseguran. La Iglesia rechazó la demanda de una indemnización de 100 mil dólares que reclamaba otra asociación. Sin esperar la decisión oficial de la jerarquía católica, la Orden Jesuita se declaró dispuesta a pagar indemnizaciones a las víctimas y abrió difíciles negociaciones.